Bueno, lo que nos encantaría a todos, lo que nos encantaría a todos, primero que nada, que nunca se acabe esto, que nunca se acabe, porque hay gente que depende absolutamente, sabemos, sabemos perfectamente que en invierno no se financia, pero hay gente que no tiene otra manera de irse. No solo es el romanticismo de un viejo y querido servicio ferroviario, también es una permanente necesidad social para cientos y cientos de familias que viven en torno a este centenario buscarril de trocha angosta. Si bien por estos días se construyen los nuevos buses para el servicio, la gran dichuntiva sigue siendo la restauración de las estaciones de este monumento histórico nacional, tema largamente esperado por los lugareños. Aquí había harta actividad, harta actividad y lamentablemente el 2010 terminó con todo eso. Lógico que sería extraordinario que volviera a florecer esto, y la verdad que voy a mirar el proyecto ahora para ver de qué se trata y cuál es el futuro, cuál es el futuro para ese edificio. Y el futuro para ese y otros edificios patrimoniales ubicados a orillas de la línea férrea fueron presentados a los vecinos de Maquiua. Todo esto en un plan de recuperación que está ejecutando la Corporación de Fomento de Desarrollo Productivo del Maule, de la mano del Gora Maulino y la empresa EFE. El proyecto que consiste en el proyecto general de inversiones y mejoramiento de todas las estaciones del ramal de Constitución, la adquisición de los nuevos carros, el proyecto de mantención de la vía también. Estamos hoy presentándole a la comunidad esta iniciativa la programación y los alcances de este proyecto super esperado para la comunidad de Constitución y sobre todo para los usuarios del ramal. Tenemos que comprometernos junto a la ciudadanía, junto a los vecinos del sector. Ayer estuvimos en Curtiduría, hoy día aquí en Maquiua, rescatando también qué es lo que piensan los vecinos y la importancia que ellos le dan a la recuperación de las estaciones patrimoniales que tenemos aquí en la región del Maule. El proyecto general de inversión no solo apunta a la adquisición de los nuevos carros, sino que además la mantención de la vía y la restauración de 10 estaciones del bus carril está dispuestas en comunas como Talca, Maule, Pencagua y Constitución. El ramal siempre ha sido un polo productivo y también turístico y lleva bastante tiempo los proyectos de volver a reactivar lo que son las estaciones, las estaciones sobre todo las más emblemáticas como Maquiua, Pichamán, buscando poner en valor a la localidad. Nosotros hemos tenido problemas muchos años con la conectividad, sobre todo porque el tren ha dejado muchas veces de cumplir su función del traslado, probablemente tal, y eso deja a los ramales aislados, porque no toda la gente tiene vehículos, no toda la gente puede salir porque los caminos cuando llueve se echan a perder. El sistema de sacar adelante el ramal, recuperar el ramal, que es un monumento histórico, algo que lo quieren no solo los maulinos, sino que todo Chile siempre habla del Maule, siempre está apareciendo el tren en distintos tipos de reportajes. Entonces, eso es lo rico de esta actividad de hoy día, que estén todas las autoridades aquí en Maquiua, que es un sector tan chiquitito dentro del ramal. Y la idea es repetir estos encuentros en todas las estaciones, buscando que los vecinos de estos rincones del Maule puedan conocer de primera fuente las iniciativas que están siendo desarrolladas para finalmente volver a dar el verdadero valor turístico, patrimonial y de servicio que este ramal de trocha angosta tiene para nuestra región.